Frente a la propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, sobre eliminar el uso del tapabocas en espacios al aire libre, la Secretaría de Salud Pública Distrital de Cali se manifestó. Pese a que las condiciones de la pandemia han mejorado, el coronavirus sigue estando presente en el país y nuevas cepas han ido apareciendo. Además, los indicadores de ocupación de camas en unidades de cuidado intensivo contagiados y recuperados se mantienen estables en Cali, pero no disminuyen en todo. La Secretaría de Salud de Cali, Millerlandi Torres Agredo, manifestó que todavía no estamos en un momento ni con unas coberturas suficientes de vacunación para retirar el tapabocas. El virus continúa circulando en nuestra ciudad con sus diferentes variantes, que no sabemos en qué momento y en qué grupos poblacionales puede generar un nuevo pico epidemiológico, así que retirarse del tapabocas no es recomendable. El 67% de ocupación se encuentra en las unidades de cuidado intensivo de la ciudad y el 5.7 corresponde a casos asociados al COVID-19. Sin embargo, desde que inició la pandemia hasta lo que va corrido del mes de octubre, en Cali se han presentado 7.358 defunciones por causa del virus. En ese contexto, se le recuerda a la comunidad la importancia de seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, entre ellos el uso del tapabocas. ¡Gracias! ¡Gracias!